¡Hola gente! Bienvenidos un día más al canal de Pawpool, hermanos Este mes First Date se ha propuesto perturbarme Porque me cago en la con el vídeo de hoy va a ser como meterse en una mazmorra Vamos a escuchar unas movidas que no tienen ningún sentido Gente mayor babuina, madres con hijas babuinas Es imposible que este programa nos pueda sorprender más Que el otro día un tío casi saca las pelotas Físicamente es imposible superar eso Me gustaría que pusierais en los comentarios que esperáis del futuro de First Date ¿Qué más nos pueden traer? Aparte de simios de culo peludo Y como dijo el gran Gandhi ¡Málvora! Así que si te molesta este vídeo déjame un super like Y si llegamos a 2000 seguiré con First Date Que estoy super agradecido con vosotros porque me cago en la con Estamos batiendo récords Parece esto el hostal a la poronga Pero bueno, tú eres tonto Y no me enrollo más y vamos con el vídeo Yo soy un picaflor Y antes de venir al programa He tenido que hacer el amor Pues yo me defino pues Que soy muy más divertido que hace un tiempo, ¿no? ¿Ah sí? ¿Vas evolucionando? Sí, estoy con mucho deporte Tengo 73 años pero con mucho movimiento Me cago en Filemón Se ha escapado del cómic Nos acaba de dar una información que nos ha jodido la noche Antes de venir aquí me han comido lo que viene a ser la zamburiña Vas a un programa a encontrar el amor Bueno, a encontrar el amor Y antes de ir te haces el delicioso Pero Filemón, usted es un guarro ¿Qué tal te ha ido en el amor? Pues bien ¿Bien? No he perdido baza ¿Y has ido mejorando con los años también? Amigas, sí, sí, sí Mucho mejor Es que las tengo ahí Perdón ¿Hay un harem ahí? ¿Qué es lo que hay? Sí Bueno Pero muy bien Muy satisfechas Muy contentas Pero Antonio ¿De qué me estás hablando? ¿De amigas? ¿De amiguitas? ¿De novietas? Total, todo Todas son más jóvenes que mi hija Para empezar ¿Pero qué demonios? ¿Qué clase de novietas tendrá este tío con 73 años? Además jovencitas Bueno, y lo de que te va bien en el amor no sé yo, ¿eh? Que has venido a First Date Cuenta la leyenda que desde el paleolítico no ves un pecho Le voy a apodar el doctor Crustáceo Tiene muchas novias pero no mete el cetáceo La verdadera Ah, la verdadera De real one La indicada De real one Yo ahora mismo estoy con cinco mujeres a la vez Un día una, otro día otro, otro día la otra Pero si ahora vengo a este programa a buscar pareja Lo que tengo que hacer es hacer todo lo posible Y lo haré de dejar a las otras personas Y hacerme pareja con una sola ¡Te me tienes hasta la verga! Haré todo lo posible para dejar a las otras y tener solo una Me ha recordado esta frase de Rajoy Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda Y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible ¿Desde cuándo Filemón es el villano? Tiene montado una película que te cagas ¿Y por qué ahora no me duele nada? Ajo, limón, cebolla, hueso de aguacate Es que eso lo raspo y entonces lo hiervo y me sirve para infusiones Y cuando me duelen las rodillas, un poquito en las rodillas Me duele el codo, un poquito en el codo De eso aprovecho al máximo Sí, el hueso del aguacate El hueso del aguacate Y juego 7 horas seguidas al deporte Vamos a ver compañero, ¿estás hablando del hueso del aguacate o de la farlopa? El aguacate es muy rico y pega con todo Pero no hace magia Yo no consumo nada, chaval Yo me meto todo Darse hueso de aguacate en las rodillas Llamadme ignorante, pero es una milonga Lo del ajo y eso sí que lo he escuchado Pero el aguacate, con razón es caro, me cago en la cona No he conocido a nadie, no he estado con nadie Pues yo con todo el mundo Madre mía Yo tengo muchas mujeres y soy un zascandil Y lo llevo siendo durante mucho tiempo Y no puedo evitarlo Sí, sí ¿Has tenido relaciones? No, parejas no, pero relaciones muchas Es lógico, lo que no es lógico es lo mío, que no he tenido nada Literalmente está presumiendo que mete la pinga hasta en el enchufe Hasta en el tostador Si tiene agujero le meto el llavero Nunca comprenderé la gente que cuenta estas cosas como si fuera algo bueno Pero me perturba que la compañera al escuchar eso no haya huido Si en la primera cita te cuentan algo así, sal corriendo ¡Corre perra, corre! Yo voy a por ti Estoy falta de cariño ¿Sí? Si tú te apuntas a un crucero, me voy de crucero Si tú te apuntas a un velero, me voy de velero Me puedo adaptar a todo lo que tú te desees Luisa, que vamos a hacer tú y yo un buen partido De momento vamos a ser muy buenos amigos Exactamente, por eso, por eso te digo Por eso te digo, si tú le quieres meter el higo Que vas al infierno, pues voy contigo A echar la basura, pues tabla el contenedor A plantar un pino, pues cago contigo al lado Lo que yo me pregunto, si este compañero tiene cinco novias ¿Por qué cojones está tan desesperado? O antes nos ha mentido, quiere meter a papá y otra vez Me da pena porque la compañera parece una persona normal Por favor, que no se vayan juntos Antonio, ¿tendrías una segunda cita con Luisa? Pues yo sí, tendría una segunda cita con Luisa Luisa, ¿tú tendrías una segunda cita con Antonio? Pues sí, tendría una segunda cita con Antonio Porque la verdad es que está muy a gusto Es un hombre muy galante, muy bueno ¡Se murió! Me cago en los tranchetes Compañera, ¿cómo has creído su trampa? Que tiene a cinco Me gustaría saber si siguen juntos actualmente Nunca te fíes de una persona en la primera cita Como en la serie de Netflix que han sacado esta semana Me cago en la cona, qué miedo Pero pa' miedo a la siguiente cita Yo opino de sus niños Ella opina de los míos ¿Pero solís intercambiar opiniones entre vosotras? ¿Tenéis ese nivel de confianza? Sí, sí, sí ¿Qué me dices? ¿Cómo? Sí, sí, sí Todos lo hablamos sin problemas Yo soy muy abierta Sí, cuando te consulta cosas así sobre relaciones sexuales Al principio me sorprendía ya Ya no, ya estás acostumbrada Y al revés Yo ya le digo, ¿la tiene chica o la tiene grande? Si no tiene chica no vale Le cuenta a su madre cómo tiene la barra de pan El chico con el que ha estado Tengo miedo Tengo miedo Esto se nos va de las manos Si la tiene chica no vale Discriminación a la gente que tiene pinga de perrito Imagina hablar con tu padre de relaciones babuinas O las mujeres con sus madres Buah, este tío tiene una pinga como un chopper Que tú puedes hablar de lo que te salga de las pelotas A mí me parece bien Pero ir a la tele y contarlo En plan, su próximo novio va a saber que su suegra sabe cómo tiene la pinga Hombre, a mí me gusta que tenga una buena verga Porque para una cosita así Mejor nada, ¿no? Me cojo mi manolito ¿Y cómo le gustan los hombres? Románticos, duros, fríos, alejados Me gusta un poquito de todo Bueno, mi hija me regaló un manolito De vez en cuando lo cojo ¿Sabes? Este no habla No dice nada Se lo pone a cargar y ya está A ti este está dispuesto Se me están empezando a inflar los cojones Me cago en el taburete ¿Pero esta señora qué está haciendo? Yo quiero un trombón así de grande Y el manolito me lo paso por el agujerito ¿Qué nivel tenemos en este país? ¿Os dais cuenta que últimamente no hay ningún programa normal? Todos piensan en lo mismo Que tú hagas lo que quieras ¿Pero por qué lo cuentas delante de toda España? En mi opinión Si voy con mi madre a First Day Y si cuenta eso Se me cae la cara de vergüenza Cuéntame tú ahora ¿Cómo le gustan a tu hija? Pues a mi hija le gustan morenitos Guapos Simpáticos Altos Alto Porque yo soy muy harta Que no sean cortitos de aquí Que tengan para sus cosas Porque yo no soy para mantener Y que tenga hambre, claro Porque quiero Una berenjenita, un pepinillo no quiero Quiero algo en condiciones Me cago en mi vida Pero qué clase de gente hay suelta actualmente Que la tenga grande y tenga pasta Gilipollas no es la compañera, la verdad Por pedir que no sea Pero te digo una cosa Carlos Sobera no es Melchón Y dudo mucho que en el formulario de First Day Pregunte en cuánto le mide la poronga Pero vaya, la madre y la hija dos botas de agua Voy a hacer lo siguiente A ti te voy a llevar Cristina a mesa Para esperar a tu pareja Y a su pareja te la voy a presentar a ti Sin que tú le digas que eres su madre Hablas con él Y luego me cuentas a ver qué te parece Si puede ser o no el ideal para tu hija ¿Te parece bien? Y luego ya te presento al tuyo Yo la veo con un bombero mejor, ¿no? Que la empotre bien Y que esté cuadrado Y que esté buenorro ¿Cómo es posible que una mujer sea tan desagradable? Quiero que mi hija tenga un bombero que la empotre bien Como si fuera un mueble de Ikea ¿No sería más lógico querer que el novio de tu hija Fue una buena persona? Digo yo ¿Qué cojones le importa que la empotre bien? Que no te lo vas a empotrar tú A ti te pone a ti al culo aquí en la polla Eres romántico Puede ser, puede ser ¿Y detallista eres? Sí ¿Sí? Sí Demasiado tímido Y mi hija necesita más sarceos, ¿sabes? Y en el sexo, ¿cómo eres? Es que esas cosas no me gusta hablarle tanto Es algo muy íntimo tuyo, ¿no? No te gusta Me parece muy bien No creo yo que carse muy bien No me puedo creer lo que ha pasado aquí El pobre chaval que parece piolín no sabe ni dónde meterse Qué incómoda ha sido que la compañera le pregunte por el delicioso ¿Y tú en el sin respeto cómo eres? Yo creo que se lo quiere empotrar ella, ¿eh? Por favor, ponedme en los comentarios que os ha transmitido este momento Solo sé que Carlos hubiera salido corriendo Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué te cuento? ¿Qué me cuento? ¿Qué haces con tu vida? ¿Yo? Pues mira, ahora mismo estoy parado Estoy esperando que me llamen de un trabajo ¿Y tú qué trabajas? Estoy llegando para guardia civil ¿Alá? O sea, ahí se trabaja muy bien Me da igual Guardia civil o no Lo mismo que estoy con un guardia civil Puedo estar con un narco Es que me da igual Pero qué demonios Igual que estoy con un guardia civil Puedo estar con un narco Madre mía, qué ganas de llorar Pero qué cojones le pasa A la gente joven de este país No tienen cerebro Me da igual estar con Jesucristo Que con Michael Myers Yo solo quiero pinga Anda, compañera Date una vueltecita Que te dé el aire Porque me cago en la cona Estás trasnochada Este pobre desgraciado Es una persona normal Y la han puesto con Satanás Y después ya más para adelante Pues me tuvo a mí Y tuvo a mí Y bueno Yo venía con gemela con otra Ah, sí Lo que pasa es que Me la chupé Nunca me han dicho eso en la vida Se murió y le dijo Él me dijo O la muerte tira de la viva O la viva tira de la muerta Entonces pues yo tiré de mi hermano Y yo dicho Imagínate que hubiera tirado ya de mí Y digo No, no, no Yo aquí estoy Dando guerra a mi madre Yo digo No te has venido la segunda Pero te he venido Y yo cago por dos La cita mejora por momentos Me la chupé ¿Qué cojones? Mira que hay formas de expresarlo ¿Pero me la chupé? Parece que está contando Que chupó una piruleta Pero bueno Me alegro que la compañera Lo cuente con gracia Lo mejor ha sido la cara del tío Mi madre viene a buscar al amor A ver si encuentra una pareja Pero ya la han traído a su pareja Ay, no le va a gustar No le va a gustar No le va a gustar A ver, es muy elegante Pero La ha tocado a Rigón La ha tocado con las barbas Y a ella A nadie de la china No La mira a los ojos hablándole Eso me gusta Una persona ahí que te mira a los ojos Hombre, ¿dónde cojones te va a mirar? Va a hablar contigo mirando al espacio Digo yo que te mirará a los ojos No sé con qué gente se junta esta compañera Pero ella la ha tachado Barrigón y con barba No quiere un Santa Claus Aún hemos visto al compañero y ya la han jodido Tengo un presentimiento de que ninguna cita va a salir bien Alejandro Alejandro, ¿te gustaría tener una segunda cita con Cristina? Podría tenerla y ver qué pasa Y conocernos un poquito mejor ¿Y a ti, Cristina? ¿Te gustaría tener una segunda cita con Alejandro? Yo no Yo no tendría una segunda cita con Alejandro La tendría como amigo ¡Se murió! Vaya decepción Pensaba que el compañero se iba a cagar en su cona Y me dice que sí ¡Es una mierda! Si es que ya no se puede confiar en nadie Y mirad que ha tenido alertas, ¿eh? La madre, la hija Y aún así pa'lante Pues un zurio de colgante Vamos con la madre No me voy a dar más en Sevilla Sí Y yo murciano Murciano, ¿qué le digo? Pues fíjate Te voy a decir una cosa De... Que decía Manolo Otero en su canción Hoy tengo todo el tiempo Tengo todo el tiempo del mundo Para pensar en ti y en mí Y en esta cita que seguramente será inolvidable Uy, qué bueno, qué bonito Que se vea así una persona más bien ñoña Esta mujer es una fuera de serie Pobre compañero, tío Ha tenido un detalle y ya le mandas al pijo La raza humana merece mucho estudio Porque hay una serie de individuos Que no sabes ni por dónde van a salir El hombre parece bien palomo Pero no sabe lo que le espera ¿Y te gusta venir a Madrid? ¿Has venido más de una vez? Sí, he venido Me gusta mucho el retiro Muy bonito En el retiro tengo yo El busto De un antepasado Yo muchas veces cuando digo esto La gente no se lo cree Como soy muy cachondo Se lo tomo a cachondeo Pero yo estoy emparentado Con Jacinto Benavente Adivina qué será ese Jacinto Yo no tengo ni idea Y tampoco tengo interés en conocerlo La verdad Muy fan de esta compañera ¿Quién cojones será Jacinto Benavente? Me la trufa Pobre Jacinto Voy a buscarlo Jacinto Benavente Fue un dramaturgo Director, guionista Y productor de cine español Y además pone que fue galardonado Con un premio Nobel de literatura Este vídeo va por ti Jacinto Buena Vamos te robo un ratito Voy a ir un momento al servicio Si es guapa sí Es muy guapa Cuando veo a una mujer Que más o menos me pueda atraer Pues me giro Y veo el culo Una cosa muy normal De cualquier hombre Buen culo Y buena pechanalidad No podía faltar Si te ve Jacinto Benavente Te pone la tura en la frente Ha sacado el ojo de halcón A ver qué saco de pedos tiene Lo que me perturba Es que no tenemos imágenes De lo que hablan la hija y la madre Si los del programa No la han puesto Con la de burrada Es que hemos escuchado Imagina Dice ¿El tamaño importa? Sí Sí Pues yo te voy a decir Lo que dice una amiga mía Dice Ni larga que tope Ni gorda que ensanche Dura que dure Bueno ¿Y con eso qué me quieres tú decir? Pues está claro Ni larga que tope Ni gorda que ensanche Dura que dure Que la tiene pequeña y fina Lo que me estoy riendo con esta cita Una amiga me ha contado Que lo mejor es que sea cortita Compañero Que ya sabemos que tienes la poronga Como un espárrago triguero por la mitad No pasa nada Pero me parece bien Que los hombres que vienen Sean sinceros con su tamaño No son de estos que aparecen Y dicen Me cago en la cona Tengo un masivisco María ¿Tú tendrías una segunda cita Con Manuel? Pues la verdad que no Manuel ¿Tú tendrías una segunda cita Con María? Pues la verdad es que yo tampoco Pero no porque no me haya parecido Una bella persona que lo es Conclusión de esta cita Y de este vídeo Menudo montón de mierda Y así que bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Si te has quedado con ganas De más te dejo Aquí arriba Y si te ha gustado el vídeo Déjame un super like Y sigamos a 2000 Seguiré con First Day Además no olvides De suscribirte aquí abajo Para no perderte ningún vídeo Y de seguirme en Instagram Donde estoy super activo Y contesta a todo el mundo Pero antes de terminar el vídeo Quiero mandar un pedazo de saludo Y agradecer a los miembros del canal Por todo su apoyo Y así que dicho esto Paupo se despide Y nos vemos en el próximo vídeo